Para tus compras, para tu familia, los precios más bajos y toda la barata. Papá vale por dos en Hiper Maxi. Este mes tenemos una super oferta para papá. Dos jeans para papá a solo 120 bolivianos. Dos boleras para papá a solo 85 bolivianos. Recuerda, en Hiper Maxi tenemos el doble para papá. Dos jeans para papá a solo 120 bolivianos. Dos boleras para papá a solo 85 bolivianos. No lo olvides, el regalo doble para papá lo encuentras en Hiper Maxi. Ven, te esperamos. Este mes tenemos una amplia variedad de productos en oferta. Oferta válida, de 10 al 31 de marzo o hasta Gotar Stock en La Paz, El Alto y Cochabamba.